¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! Vale, pues cojonudo Lo que hace la maldición es que no nos permite Atacar Nada más que con armas Pues como no pille otro Como no pille otra colación de maldición Estoy jodido Ese libro lo he visto sin... O sea, que... Que era diferente del fondo y digo Es un enemigo, o sea, en cuanto he visto ese libro en la estantería Es que... O sea, se nota de la hostia Vale, así que voy a morir aquí Por no poder defenderme Vale, ya se me ha pasado la... Parece que es temporal Y menos mal que eso Bien, level up ¿What? Tirando putas calabras Parece que era... Temporal Que era mal, pero dura un puto cojón Dura bastante Bueno, vamos a seguir avanzando Y evitarémoslo en la medida de lo posible Porque si no estamos jodidos Estas... Vale, sí, nos quita vida Cojonudo Vale, pues me estoy dejando el camino de abajo Como todos esos caminos que me he dejado hasta ahora Pero... Vamos a seguir avanzando Supongo que ya volveré en otro momento Esto ya no me quita mucho Me estoy dejando el camino de arriba a la derecha Vale Parece que ahí tengo... Otro camino que no voy a poder... Sí, no voy a poder seguir por ahí Ahora Porque nos estaré volando O un doble salto o algo Aquí más... No, aquí creo que puedo... Aquí debería llegar si hago un salto... Corriendo Vale De puta mierda Vale, vamos a terminar Hostia El lobo no se despega al saltar Que dijo de puta O sea, igual... Mierda Igual corre mucho Pero lo que es saltar No salta de una puta mierda el lobo Voy a probar, ¿verdad? Por si acaso Sí, no he saltado una puta mierda Voy a probar con Alucard En modo... Yo que sé En modo a ver si llego Porque Alucard no... Corre... Nah, no llego ni de caña Pues será pago más adelante Supongo Vale, vamos a continuar avanzando por aquí Es que ya me estoy dejando en más el camino Pero bueno Esto... Buah, tiene pinta de que va a haber otro boss cerca, ¿eh? Y ahora que caigo Estamos cogiendo un montón de pasta Pero hasta ahora no encontrar ningún vendedor Ni ninguna cosa en la que tú Ah, que esto es un vendedor Oh, es tú, maestro Alucard Vale, maestro de Alucard ¿Qué necesitas? ¿Eres tú, maestro Alucard? ¿Qué necesitas? ¿Necesito tu ayuda? ¿Cómo, maestro? No puedo ayudar... No puedo ayudar a aquel que se pone al maestro O sea, ahora como... No, o sea, no será... En tal caso, dime lo que necesitas si es un vendedor O sea... Vale, sí, es que justo la música... Pues si no me habéis oído y tal Porque no puedo modificar el... El volumen una vez estoy dentro y tal Pues si no me habéis oído Había explicado lo de que justo estaba hablando de lo del dinero Y justo... Que no hay ningún vendedor, no sé qué Y justo el vendedor, o sea... Puta casualidad No sé si el subconsciente de haberlo visto de pequeño Que no me llega hasta aquí ni de coña o algo O que yo recuerdo y tal O haber visto a mi hermano O de algún speedrun que vi hace tiempo y tal Pero eso, ha sido joder Y como decía Hemos visto en eso de Tactics Me pica la pierna un momento En eso de Tactics Y no sé muy bien qué será Pero supongo que... Será que podemos aprender ataques o algo así También hemos visto vender gemas Que no sé... Si tendremos o para qué servirán O lo que sea Pero bueno, me voy a callar en el tiempo que estamos dentro Porque se pone muy loco el sonido Y vamos a ver qué tiene Me parece que tiene un camino debajo suyo Eso tiene que ser un camino I win Esto es lo que es Monopal Alton Die World of Open Supongo que se verá Can open Lo que es Blue Doors O sea, puede abrir puertas mágicas Yo tengo 1800 de pasta Pero tengo que mirar muy bien en qué me gasto el dinero Poción Antiveneno Para curar la medición Hammer Un petrify Familiarius Vale, esto es para curar la medicación Matic Missile Shoots a Matic Carro Walk and Eye Una espada Que me mejora de impulsión Me mejora más un suor Y no sé Hay mucha cosa aquí Y no sé Hostia 12.000 Y no sé qué comprar Porque yo tengo 1800 No sé Mapa del castillo Mapa del castillo Lo voy a comprar A ver Magic Scroll ¿Cuántas es? Dark Metamorphosis No hay puta idea de lo que es Aquí hay muchas No sé si me doy Pero lo digo igual Aquí hay muchas cosas Y no tengo ni puta idea de que es cada una Así que me va a costar esto Vale, aquí No sé si esta fe me hace falta algo Pero lo voy a decir No, ni Ya está Vale, siempre es para venderla Solo Para hacer Y Tactics Al solo haber tres Creo que va a ser En lo que me voy a gastar el dinero Porque de objetos había un montón Y parece que hay Para caer mejores Y jugos caer mejores Y demás Y no voy a gastar en esto Hasta que no sepa cuál es lo mejor Pero esto parece que solo hay tres Y me da para comprar los tres Antes voy a ver ¿Qué más? Me voy a ver Muchos tres Oh Un bestiario ¿Qué más? Joder Joder Yo pensaba que otro juego era mejor No es que eran un cojón De enemigos por ejemplo Vale, voy a comprar todas las tactics No sé si serán No sé qué cojones ha pasado ahí Le he dado a comprar Esa ¿What? O sea Esto es de Tactics Es para comprar secretos Digamos ¿Supongo que? ¿Qué? ¿Ese gate? En el mundo Eso, eso no lo hice yo En Que cosa que me estoy controlando ¿Eh? Supongo que esto es para comprar secretos Nos está diciendo cómo vence el bolso del tutorial y él se quita la escala, pero... Ahí lo proteja, que es con la cruz esta que yo no la cogí. Pero, ¿para qué necesito saber eso si ya me lo he pasado? O sea, supongo que no lo sé, tío. Voy a dejar que siga esto, pero... Creo que sé, ¿sabes? Y puedes parar el fuego ese con... No sabía tampoco eso. Vale, me lo puedo saltar. Vale, o sea que creo que ya he aprendido lo que son las tactics. No son ataques, son... Ahora, si no me equivoco, debería... Hemos hecho tres bosses con Drácula. Las dos tactics que tenemos hasta ahora deberían ser las estrategias contra los dos bosses que hemos derretado. Así que... Slogra y Gaibon son dos bosses que serán el primer boss. Y Doppelganger 10 será la imagen del espejo. Así que esto básicamente, por si quieres repetir el juego o algo, te dice la mejor estrategia para derretar a los bosses. Lo cual está de puta madre para... Por si quieres hacer speedruns o algo que, bueno... No sé. O sea que no son ataques. Vale, vale, vale. No voy a gastar dinero en eso porque... A no ser que luego se repitan los bosses o algo así... Me parece una tontería... Para lo que es la... El run este que estamos haciendo, la serie del canal, me parece una tontería pillarlo. Pero puede ser interesante. Luego si me sobra la pasta final del juego... Haré un vídeo de recopilatorio de todas las tactics que nos están aquí con todas las cosas y demás. Y así sabremos las mejores estrategias para derretarlos. Poco más. O sea... La pasta que tengo, me la puedo gastar entonces 100% en armas. Son familiariosos. O sea que solo puedo usar un familiar. A menos. Podría comprar... Por ejemplo esto, 35 de albaques. Pero parece que es de un solo uso. O sea que son... Cuchillos que se tiran. Y estas ya si que van siendo armas. Me da para comprar solo la espada esta. La voy a comprar... Aunque... Me sabe un poco mal gastar... De rein. O sea... Gastarme en 1500, eh. En una espada para... Luego teniendo la... Más con suor de esta. Creo que voy a ahorrar. Voy a ahorrar y me voy a... Ah bueno. La más cosa esta solo sube a 22. Es muy poco. Va, sí. Me voy a comprar el palo. Pero pues... En mi primer run. Tengo permitido... Cometer errores. En su logo. Vale. No puedo investigar lo que hay debajo del chico. Me estoy quedando... Jodidamente... Ah... Por fin. Me estaba quedando sordo del... Del sonido que hay dentro. No sé si... Me habréis podido escuchar todo lo que he hablado mientras estaba ahí dentro. Pero... Si no me habéis podido escuchar los portales. Pero bueno. Vamos a equipar la espada que hemos comprado. Y eso de tactics cuando me pase el juego... Estará interesante. Vale. Aumentamos nuestro daño de 14 a 20. Que supongo que será bastante. Espero que sea bastante. Y de rango me... ¿Soy yo? Tiene un poquito más. No sé. No. Vamos a continuar por las zonas que me dejé. Y creo que me dejé por arriba. Pero no sé si tenía acceso yo ahí. O de hecho... Al haber comprado el mapa del castillo... Tengo ahora... Claro. Se me había olvidado que eso es lo primero que compré. Me pica la pierna. Compré el mapa del castillo. Así que ahora tengo todo desbloqueado. Y esto es... Es la puta hostia. O sea... Creo que he hecho una compra muy buena. No sé si la espada... Ahora pillamos una espada mejor y habré depreciado el dinero. Claro. Pero lo que es comprar el mapa del castillo. Y... Sobre todo... Siendo mi primer run y no conociendo el juego. Cremita esto. Vale. Así que ahora... Tengo que o bien subir por la zona de arriba de donde estoy. Que creo que no podía llegar a las escaleras. O bien ir a la zona que tengo justo a la derecha. Caer. Y ir por la izquierda. Que va a ser lo que voy a hacer. Y luego tengo otra zona de arriba entera que no puedo acceder ahora. Así que de la... Gran librería esta... Parece que solo me queda en la parte de abajo. Y supongo... Que eso quiere decir que... Abajo al fondo... Tocará ya... Boss. Así que... Vamos a ir avanzando hasta esa zona. Si por lo que sea puedo acceder a esta zona. Y... No tengo ni idea como poder... Sorry. Porque no se... Pero bueno. Vamos a avanzar... Esto... Vale. Ya os he visto que antes lo matábamos. De tres estés ahora lo matamos de dos. O sea que de puta madre. O sea que de puta madre. Hostia. Creí que... Esta gran podría esquivarlo. Pero bueno. A todo esto me quedan 16 de vida. No me apetece una puta mierda... Volver a repetir todo. Y de hecho la zona por la que tenemos que caer... Me la he pasado ya. Vuelve la tizas. Vale. Voy a volver un poquito hace atrás. Porque creo que me he... Pasado la zona que era. Según el mapa está justo debajo de esta escalera. Pero justo debajo de esta escalera no... Vale. Justo debajo de esta escalera no puedo acceder. Vale. Tengo que salir de la librería y acceder por la parte de abajo. O sea. No sé. Muy raro esto. Voy a investigar un poquito. A ver si encuentro la... La forma de entrar por la parte de abajo. Como me pedían. Me está picando un montón la pierna. Igual puedo caer por aquí y luego ir hacia la izquierda. Queda muy poca vida. Pero yo creo que tenía alguna porción con yo o algo así. Así que... Debería usar la pena. No la petición a palmarla ahora. Estos tías... Vale. Voy a ver si tengo alguna porción o algo porque... Uff. O también tengo el... El cacho de pollo este o lo que sea. Voy a tirarme el cacho de pollo Que lo cogí al principio A ver si A ver si este me cura Oh, vale, lo tiro y luego me curo 50 Vale, cojonudo No sé si habrá alguna forma más óptima de utilizarlo En vez de equipármelo, tirarlo y cogerlo Pero yo que sé, estoy aprendiendo todavía Vale, vamos a continuar Ahora Vale, y ahora puedo ir hacia la izquierda Y Debería encontrar la zona para tirarme Y continuar por aquí Ah, no, de hecho, por aquí es por donde vine Vale, o sea Que tengo que encontrar, sin que me maldigan Alguna Vale, tengo una curación de maldición Ahora Por si acaso se me da mal Debería haber aquí alguna zona para tirarse hacia abajo De hecho, no Es simplemente continuar por el camino de izquierda De por aquí Vale, vale, vale O sea Era este el camino bueno Y yo fui por el camino malo, parece Vale, level up Aunque No voy demasiado bien de vida Me gustaría grabar Porque aquí Tiene pinta de que va a haber un boss Y Y no No quiero repetir todo esto Ya como me ha pasado antes Así que Ojalá haya algún punto Si hay un boss Que haya un punto de grabación Porque si no me voy a cagar en Absolutamente todo Vale, vamos a Seguir investigando Esos bichos No he visto que tienen nada Ni hagan nada especial No, es exactito Vale, justo Antes hablo Parece que esos bichos Me habían puesto en modo fácil todo el rato Vale, vamos a seguir Avan Buah, eso tiene una pinta No sé que es ese sujeto Pero tiene una pinta de trampa Que flipas Tiene una pinta de trampa O sea, es un objeto de equipo Vale, no sé que serán todos estos Todos estos equipos de aquí abajo Supongo que Ah, vale Cloak O sea, capa Other Y other Supongo que salen anillos Y esto es la capa Vale, acabamos de coger esto Que me mejora No me mejora Bueno, me mejora la defensa En un punto Vale, supongo que está bien O sea, que he hecho todo este camino Para coger esto Y toda la Oh, vale Y Supongo que esto es lo que Comunica La parte del vendedor Porque Era un hoyo Tal como así Y justo arriba está el vendedor O sea El vendedor se comunica con esto Vale Así que ahora solo me queda Volver A ver si puedo hacerlo vivo Vale Vale, o sea Que toda la librería esta No tiene voz Era simplemente para Coger este objeto Y conocer al vendedor Un poco failazo De zona Entonces Un poquito Vale, vamos a continuar Así que ahora supongo que tendré que salir de aquí Pero si la librería No era la zona por la que tenía que continuar O bien uno de los saltos que me dejé en el camino de arriba Se podía hacer y yo no lo he hecho O bien tengo que ir abajo del todo Que está uno de los bichos esos prohibitivos Que no podía matar Igual ahora con la nueva espada sí que es más asequible O igual tengo que volver atrás A uno de todos esos Porque tiene pinta de esto Que tengo que volver atrás Porque mira todo el camino que me dejé O tengo que ir a la clock tower Pero a la clock tower hay un saltazo Que flipas Igual con la forma de lobo corriendo Puedo hacerlo Lo puedo intentar Pero no tiene mucha pinta De que vaya a ser por ahí Voy a probar primero Abajo del todo Y luego probaré A hacer el salto En la clock tower No sé Así que vamos a probar el primero Abajo Vale otra curación de Supongo que no servirá Pasada Y aquí salimos a Salimos a A la torre principal Esta Así que voy a ir Abajo del todo esta vez Voy a intentar Inventarme al bicho ese Que tenía tanta vida Y quitaba tanto Bueno esta es la parte baja Del ascensor Así que bueno Luego Si por lo que sea No hay que ir por aquí Podremos hacer el ascensor Para seguir subiendo Aquí Debería continuar Por la derecha Y tirarme por aquí Hostia Pues esto Yo suponía Que en el jarrón Iba a haber algún corazón normal Pero Hostias Pues esto es importantísimo Joder Lo que se encuentra uno Vale Y podemos seguir investigando Por aquí abajo Hasta Pues ese jarrón Tiene que contener la hostia Si tuviera forma de cogerlo Ese jarrón Tiene que hacer algo importante 100% Entonces Vale Si continúa para la izquierda Volvemos a Caminos que hayamos visto antes Pero Sé que puedo tirarme Abajo del todo Así que vamos a ir A hacer eso No voy a tener tanta suerte Esta vez Vale Esto para la izquierda Hostia Se me ha salido El juego Creo que voy a tener que repetir Se me acaba de salir El juego Vamos a ver si puedo arreglarlo Juntos No voy a tener que repetir Gracias por ver el video.